Mis amigos nos encontramos con a Georgina Binet. Georgina, háblanos de esta victoria. Una victoria en 5 disputados C. Oh bueno, nosotros nos sentimos muy emocionadas, muy contentas, ya que la última vez le ganamos a Estados Unidos y fue un juego muy reñido y más ahora que estamos aquí en nuestro país. Nos sentimos muy contentas, muy emocionadas de darles esta obra a nuestro país. ¿A qué se debe este juego que se fue a 5 disputados C? Se vio a la República Dominicana por un momento con mucha ansiedad en los primeros C. Bueno, nosotros siempre hemos discutido el juego contra Puerto Rico y es un juego que siempre es muy reñido. No sabe la rima y la cosa, pero gracias a Dios podemos obtener la victoria. Esta victoria, ¿se siente un sabor ganarle a Puerto Rico? ¿Cómo fue? ¿Se siente un sabor especial ganarle a Puerto Rico? Bueno, claro, es algo que ya ha llevado por muchas tradiciones. Lo que otra ganarle a Puerto Rico es algo extraordinario. Ustedes vienen de ganar en 5-C, pero en la primera ronda ganaron 5-0, se impusieron fácil a Cuba. Pero háblanos de este proceso, ¿cómo ha sido tu integración con las compañeras para llegar hasta este punto? Bueno, como ustedes saben, una trayectoria bien larga porque llegamos sin vista a ganar el oro. Nos entrenamos muy fuerte, nos preparamos y cada quien nos concentramos para ganar, para este partido. Bueno, gracias, Viney, y felicidades por tu triunfo. Gracias a todos. Un beso y un abrazo a mi familia por aprovechar este momento que vino a apoyarme y a todo el público. Bye. Las palabras de la Georgina Viney con nosotros. Las palabras de la Georgina Viney con nosotros.